Como se iba diciendo, Navidad en la Granja es una película para todos los públicos con cada uno de sus elementos y en cada uno de sus sentidos. Es ideal para ver con niños y niñas porque lo pasarán de maravilla y contiene algunos mensajes importantes relativos a la familia y nuestras raíces. No quiero dar a entender que los mayores de la casa no van a disfrutarla. Si quieren volver durante un rato a su infancia estoy seguro de que sí, Navidad en la Granja es dulce, linda, boba, una película de la zona infantil de Netflix. Nada malo que decir sobre ella, todo lo contrario es una pequeña historia navideña para sentirse bien.